Amigos y amigas, soy Jesús Rodríguez, el Gilgribe de Tlaxcala, y los invito a ver mi video, no se lo pueden perder, ya está en la plataforma de YouTube, me pueden encontrar como Jesús Rodríguez, el Gilgribe de Tlaxcala, en Facebook y en YouTube, en Instagram y en TikTok como arrobajilgribe.tlx. ¡Saludos!